Hace como un par de años hice el salto del speed pero no lo grabé porque vine solo y nada, les debía a la comunidad de Parque Orquíto, a la comunidad del Ecuador, ese saltito entonces ahí va ¿Qué fue, vean, viejis? y no viejis nada, quería indicarles un pequeño video, más que tutorial como progresivo vamos a hacer hoy con mis estudiantes un salto que se han estado preparando como cada uno tiene mínimo un año de entrenamiento y la cosa es esa el parkour no es arriesgarse el parkour no es deporte extremo y eso, todo tiene que ver con procesos procesos fuertes de entrenamiento y más que todo procesos mentales y cuerpo, mente y espíritu unidos para hacer un solo salto está conmigo el Chireflip y Villa Flows y la gente del taller también como apoyando a los chicos y lo que van a ver básicamente es como un pequeño pequeño documental chiquitito de las progresiones que nosotros hoy las hicimos para lograr el salto ¡Gracias! 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 Música eso 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 ahora o nunca, vale absorbe, absorbe el impacto dale, dale ya 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 Sire 5 4 3 2 1 ya venga 3 listo? listo? ya vamos 3 2 1 venga 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video.